En un operativo programado, personal del área de la Policía Fiscal del Depín, Critarapoto, junto a la abogada Lorena Fasanando Mori, fiscal adjunto de la Fiscalía Provincial de Prevención del Delito, incautaron seis equipos celulares en un taller de reparación ubicado en el Girón Augusto Beleguía número 405 en nuestra ciudad. Las autoridades realizaron la verificación de los equipos en dicho negocio con la finalidad de detectar si alguno de ellos, que son dejados por diferentes personas para su reparación técnica, podría estar reportado en la lista negra de Ociptel. Es así que al cruzar información con el sistema de línea de Ociptel por los códigos IMEI, tuvieron como resultado que seis equipos celulares de diferentes marcas, modelos y colores se encontraban reportados en la lista negra como sustraídos, por lo que se incautaron los equipos de telefonía móvil, valorizados en 4.300 soles aproximadamente, procediendo a asegurarlos con un acta de cadena de custodia y el acta de lacrado. En tanto, la representante del local intervenido, Tanner Lise Salazar Gómez, fue trasladada en calidad de detenida a las instalaciones de la Divín Cris San Martín, junto a las especies incautadas, para continuar con las diligencias de ley por el flagrante delito contra el patrimonio en la modalidad de receptación agravada. Lorena Fasanando Mori, fiscal adjunta de Prevención del Delito, dijo que insistirán en este tipo de medidas, porque existen vidas de por medio del robo de equipos de celulares. Sí, bueno, siguiendo con la programación de los operativos para este mes de febrero, se continúa visitando establecimientos comerciales que se dedican a reparación y meta de equipos celulares, con la finalidad de prevenir el delito de receptación agravada. Esto es verificando el número de e-mails de los equipos que se encuentran en el establecimiento comercial con la base de datos de Ocipten, para determinar si están dentro de la lista negra reportados como robados, hurtados o sustraídos. En esta oportunidad hemos visitado dos establecimientos, en el primero no se encontró ninguno reportado y en segundo establecimiento se han encontrado seis equipos que han sido reportados como sustraídos. Bueno, la Fiscalía de Prevención del Delito ya dio cuenta al fiscal penal de turno, quien a su vez determinará la situación jurídica de la persona intervenida, el dueño y de los equipos móviles. Refirió que aquellas personas que compren los aparatos robados también serán investigadas por el delito contra el patrimonio en su modalidad de receptación agravada, es decir, fruto de un robo anterior. Es sabido que hay mercados negros, sobre todo en la ciudad de Lima, donde hay celulares en dos procedentes, esto es producto de hurtos, robos. Entonces cuando ya nosotros adquirimos un equipo que ha sido ya producto de un hecho ilícito previo, esto es un robo o un hurto, estaríamos ingresando nosotros a hablar de un delito que se llama contra también el patrimonio, pero en la modalidad de receptación agravada. Esto significa que ya es producto de un robo anterior y el hecho de yo contar o estar en posesión de equipos que están reportados como robados o sustraídos, pues hace que yo incurra en el delito de receptación agravada. Por eso es que se vienen realizando estos operativos en los establecimientos. Ustedes dirán que todos los años hacemos este tipo de operativos y todos los años parece mentira que sí tenemos resultados positivos. Esto significa que como establecimientos comerciales tienen que tener mayor, o en todo caso verificar qué tipo de equipos móviles los dejan para reparación. No es difícil entrar en la página de OCDE y verificar, poner el número de email y le va a salir. Esto con la finalidad de evitar este tipo de situaciones, porque estaríamos incurriendo un delito de receptación agravada. Y ahora, con respecto a la sanción que se le da a este delito, doctora, ¿de cuánto estaríamos hablando? Estaríamos hablando de alrededor de dos o seis años, pero nosotros como Fiscalía de Prevención, ante la evidenciación de inicios de la posible comisión del delito, entonces por eso es que damos conocimiento a la Fiscalía Penal. Ellos ya, a partir de puesto en conocimiento el hecho, realizan las diligencias respectivas. Entonces es por eso que ya se dio cuenta la Fiscalía Penal de turno y ellos serán los que a su vez realizan ya la investigación de ahora en adelante. ¿Y qué decirle a la población, en todo caso a los propietarios? Sí, incluso en todos los operativos nosotros dejamos la recomendación o la exhortación de verificar los equipos móviles que reciben para la reparación. Finalmente, la representante de la Fiscalía Junta de Prevención del Delito dijo que los operativos serán constantes en toda la ciudad de Tarapoto. Gracias. 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 Gracias.